La lluviosa de lunes, por lo menos aquí en Buenos Aires y alrededores, tenemos el gusto de compartir el momento con el licenciado Diego Ponti, a quien ya están viendo, que es de Azeta Group, que es asesor ganadero. ¿Cómo andás, Didito? Muy bien, arrancando la semana con un trajín lluvioso, por suerte, creo que colaboró bastante, siempre viene bien un toquecito de lluvia, me parece que es muy positivo. Vos sabés que tengo cualquier cantidad de mensajes, algunos los comparto con vos, ya que tocaste el tema. El Negrito Lobicio, que es productor en Ayacucho y en La Pampa, me dice, ayer por la tarde en Ayacucho entre 40 y 65, en Don Serafín, esto es Pico, La Pampa, 45 milímetros, esto hasta ayer de la tarde, hasta ayer por la tarde, sigue el tema del agua. 90 en total, soy Horacio Irañeta de Adelia María Córdoba. 50 en abril, dice, ayer 50, en abril 162 y en lo que va del año 352, Jorge Donati nos cuenta esto que está en Calchaquí, provincia de Santa Fe, allá al norte de Santa Fe. Gracias, dice. La primera vez que te escribo desde Río Quinto, San Luis, desde el miércoles 50, sigue la llovizna, hacía mucha falta, sobre todo para los verdeos de invierno. Soy Víctor Larrarte, gracias por escribirnos por primera vez, Víctor. En Enderson, la lluvia, este fin de semana, 60 y llueve despacio. Leonardo Ginestet, 25 de mayo del viernes, hasta ahora entre 90 y 120, nos cuenta Ricardo. En Sauce Corrientes, sigue lloviendo, dice Jorge. Lincoln 105 y sigue, Matías Blasquez. Y me siguen llegando mensajes, pero los vamos a dejar para después. Muy bueno. ¿Qué datito? Sí, espectacular, es algo sumamente necesario. Hablamos con muchos productores la semana pasada que me decían, sí, me llovió durante el verano y se acomodaron las cosas, nada que ver con el año pasado, pero a nivel Napa las tenemos muy lejos todavía. Y empezamos a mirar un poquito más hacia adelante y me asusta que vuelva la niña en el segundo semestre. Entonces, es como que no me sobra nada. Pero para todo lo que es verdeos, pasturas, es espectacular, porque es algo que se viene empujando bastante este año. Vos sos asesor ganadero y de tanto en tanto haces recorrida a campo. Vas a diferentes establecimientos, empresas que vienen trabajando en ganadería y que van haciendo sus cosas y que van viendo en qué invierten o en qué dejan de invertir. ¿Qué abarcó tu recorrida? Empiezo por otro lado. En realidad, para que nos cuentes un poco tu experiencia, viéndola o transmitiendo esa experiencia de trabajo que tienen tantos productores distintos en diferentes zonas de la Argentina. Sí, nosotros desde ACETA lo que hacemos es, una de las herramientas que tenemos de trabajo tiene que ver con los grupos ganaderos, que básicamente son reuniones mensuales o algunas bimestrales, donde nos juntamos con unas 10 empresas de alguna localidad, puede ser un Bolívar, puede ser un Tío Cuarto, Rufino, Lincoln. Bueno, el eje está puesto en la cuestión comercial y de mercado, pero también gran parte de las reuniones tiene que ver con el intercambio. El valor se crea entre pares de una misma zona con problemáticas similares que quieren tratar de resolver algunas cuestiones. Entonces, juntamos por un lado lo fuerte que tienen y lo duro que son los datos con la visión quizás de la empresa, lo que están viendo y a partir de ahí surge un intercambio que tiene como esa idea de tomar decisiones profesionales. Que yo siempre digo, no quiere decir que vas a tomar la decisión correcta, sino que vas a tener un método, un porqué. Si te sale bien, vas a entender por qué te sale bien y si te salió mal, vas a poder corregir hacia adelante e ir mejorando. Que esa sería la idea. Así que, bueno, la semana pasada estuvimos haciendo esa gira y está bueno, comparado a esto lo hacemos hace como 6 años ya consecutivos, cómo cambió el ánimo del productor este año y las expectativas con respecto a la ganadería. Si bien se dan pasitos muy despacitos, porque tenés, por un lado, la expectativa que te lleva hacia adelante y te motiva a invertir y a hacer cuestiones, pero por otro lado tenés la realidad, que te dices, cuidado, que el consumo está igual que el mes pasado y que el mes que viene va a estar peor, tal vez. Y que la exportación al final quizás no está traccionando tan inmediatamente como pensábamos en algún momento, que nos ilusionábamos que iba a ser algo más claro y más rápido. Pero sin embargo, muchas ganas, recrías, recrías pastoriles, sumar mayor cantidad de kilos a pasto, mucha más fineza si se quiere en todo lo que es presupuesto. Está mucho más fino en todo lo que es presupuesto, buscando presupuesto por todos lados, mismo buscando hacienda. Ustedes repasan, van a los remates continuamente y hay algunas diferencias en particular, remate, quizás 100 pesos te hace el número, ni que hablan en el Gorda Corral. Entonces, un productor que está muy abocado, me parece, a la gestión en este 2024, en el sentido de decir, bueno, me hago protagonista, yo tomo esta responsabilidad, ahora tenemos que empezar a afinar la punta del lápiz y hay algunas cosas que antes quizás pasaban de largo que ahora no pueden pasar de largo. A medir y a comparar precios en materia de insumos. Exacto, exacto. En materia de precios, todo lo que tiene que ver con los costos, también a ver cómo defender desde el punto de vista comercial mejoró un poco la venta. Bueno, salió la semana pasada la cuestión esta de la vacuna de la aftosa, que es uno también de los temas, que viene a... En general, como se busca la competitividad, y mismo el gobierno te lo dice, mirá que si querés competitividad yo no voy a devaluar. O sea, se acabó eso de devaluar para ser competitivos. Lo que vamos a tratar de hacer es achicar costos para ser competitivos con un tipo de cambio más o menos estable y con una inflación que viene descendiendo. Bueno, parte de eso tiene que ver con esta cuestión de los herbicidas, también la noticia de que se achicaban aranceles para los herbicidas, ahora esta apertura comercial para la importación de vacuna con aftosa. Bueno, se está yendo en detalles pequeños que eran importantes antes, pero había otras realidades en otros momentos que te pasaban por arriba. Hoy llegó, me parece, el momento de poner el zoom en determinados procesos que antes quizás los obviabas. Interesante lo que decías, la buena perspectiva por la apertura que tiene este gobierno en relación a las exportaciones donde no va a poner restricciones, de hecho las que había las levantó, cumplió con lo que se prometía en campaña en ese aspecto, que era una de las preocupaciones que siempre merodeaba en materia de decisiones aquel productor que tenía que invertir o dejaba de hacerlo para ser un animal más pesado, suponiendo que siempre ibas a tener trabas en materia de exportaciones y por lo tanto eso direccionaba el precio final. Pero hoy la exportación, por la macro también, no brilla como uno hubiese supuesto hace algunos meses atrás. Empieza a perder competitividad ese sector. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Sí, exactamente. Vemos por un lado un tipo de cambio que le empezó a quedar corto hace rato, le empezó a quedar corto a la ganadería, hoy tenés un novillo de 4 dólares que está por encima de Uruguay que está en 3 dólares 7 y Brasil que está en torno a los 3 dólares en un momento donde el mundo tampoco paga valores extraordinarios. Seguís teniendo derecho de exportación, pero desde el otro lado tenés, desde el lado de la oferta, en el caso del novillo, no sería el caso de la vaca, una menor oferta de novillo que sostiene los precios. Ahora, el industrial se encuentra con que el gobierno le dice exportar sin problemas, se acaban las restricciones, vas a buscar clientes, cerrás negocios con clientes, incluyendo cortes que antes no podías incorporar y después cuando te vas a dar vuelta a buscar tu insumo número uno, que es el novillo, te das cuenta que los números no te cierran tanto, pero también el negocio lo tenés que hacer. Imagínate, vos sos el país Silvio, yo soy el país Diego y te hincho para que me compre, comprame, comprame. Mirá que ahora ya está, se acaba el problema de abastecimiento, me dejan exportar todo. Bueno, dale, mandame. Che, me gustó, dale, mandame, mandame. Y yo te digo, no, pará, porque el novillo en Canuela, bueno, donde lo compre directo, aumentó un 10% y no me cierra el número. Cuando me cierra el número nuevo, te llamo de nuevo y volvemos. Porque si no, flaco, así no es la cosa. Entonces, digo esto, ¿sabés por qué? Porque después ves los datos de exportación y decís, che, viene creciendo la exportación. ¿Cómo puede ser? No les da el número, que están tan finos y los volúmenes exportables vienen creciendo. Bueno, parte tiene que ver eso, es un tema de que está caro, no vendo, está barato, vuelvo a vender. Y si está barato y no me deja el gobierno, no vendo, se tienen que alinear todos los planetas, que sea negocio, que me deje el gobierno y que el cliente me vuelva a elegir. Entonces, pasa eso. Queda un momento, ya lo habíamos hablado la vez anterior que estuve por acá, queda un momento de transición y en esa transición las señales no son claras. Entonces, hoy tenés esa exportación que le cuesta mucho traccionar. De hecho, el precio del novillo está en 3,250, 3,350, el mejor de los casos, y traccionado por una oferta de novillos que están retiradas. Ahora el tema va a ser la vaca. Vamos a decir, bueno, la gran exportación, la vaca, China, y ahora entramos en la zafra o entramos en el clima ya invernal, se hacen los tactos, empieza a aparecer el volumen de vaca y eso se va a sentir en los precios. Ahí distinta la situación. Tengo China que me paga el mismo valor del año pasado. Uno. Tengo el tipo de cambio que se viene atrasando todos los meses. El gobierno te dice, voy a seguir evaluando el 2%. La inflación viene bajando, por suerte, pero todavía está en 11. O sea, las curvas todavía están lejos. Y del otro lado, tenés mucha oferta de vaca, que es lo natural de todos los años, y algo puntual este año. Todos los años achican los campos, después los tactos, te sacás de encima las vacas. Mucho productor que también tiene que hacer caja. Estás aguantando un poco los terneros, haciendo recría. Algo tengo que sacar del campo que tengo que pagar cuentas. Entonces, en ese mayor volumen que va a salir de vaca al mercado, yo no le veo buenas perspectivas a la vaca del corto plazo. Por eso también muchos empiezan a recalcular algo que también lo habíamos perdido un poquito, el cambio de categoría. Che, porque en vez de vender ahora, que van a vender todo, teniendo alimento barato, tengo pasto este año, el año pasado no lo tenía, incluso le quiero dar un lujo, me paga la vaca, le voy a dar algo de maíz, y el maíz está barato. ¿Por qué no diferimos un poco? ¿Por qué no cambiamos de categoría? Una vaca de conserva buena está en 800 pesos, una vaca buena está en 1.200 más o menos. Bueno, diferimos las ventas y salgamos un poquito más adelante porque ahora se va a venir toda la salida de vacas y con estos precios internacionales y con este tipo de cambio no le veo mucha perspectiva. Ratificando lo que decís, hay un dato determinante en Cañuelas la semana pasada, el 10% de toda la oferta, casi 33.000 cabezas, fue con destino invernada y el gran porcentaje de eso era vaquillona con perfil de vaca, faltona, que le faltó vianda y que fue llevada justamente por un cambio de categoría. Sí. Mirá, nosotros hacemos como un tablero de insumo producto continuamente, lo actualizamos a abril y uno de los cruces es la vaca de conserva buena versus la vaca buena y este abril estás un 12% mejor en esa relación de diferencia de precios respecto al promedio de los últimos 5 abriles. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mirá, hay un diferencial importante de precios entre una categoría y otra, agarrás una vaca de conserva buena de 420 kilos, la llevás a vaca buena de 490 kilos y tenés seguramente un resultado bueno. Yo hice un costo de indiferencia, cálculo almacenero, muy sencillo, me da 4.000 pesos el kilo producido. ¿Qué quiere decir esto? Si a vos te sale más barato de 4.000 pesos engordar esa vaca, pasarla de 4.20 a 4.90, que seguramente vas a estar por abajo o 4.000 kilos, es negocio. Si estás por arriba de 4.000 kilos, igual no te conviene hacerlo. Por más que la vaca consuma una barbaridad, que es como algunos calculan 15 a 1, tenés un margen importante para darle de comer que te sea un poco más caro, pero que te lo cura la diferencia de precios en el cambio de categoría. Entonces, de ahí que me parece que es una estrategia que vuelve este año y que el año pasado no estaba. Ahora después, cada empresa del mundo alguien tiene que vender, no te dice, che, el ternero lo recrio, perfecto, la vaca al inverno, de qué vivo. ¿De qué vengo? Ahora puede ser las empresas mixtas que entre algo de plata de las cosechas, pero algo vas vendiendo el productor. Porcentaje de embranfaena, 48. No vemos todavía una retención grande. No hay retención, ¿no? No hay retención. ¿Por qué no hay retención? Desde mi punto de vista, venís de un año atrás muy malo. O sea, algo tenés que sacar del campo, tenés que pagar cuentas, tenés que ponerte al día y no podés retener todo. Más allá que todavía las señales no son tan clares y hay otras dificultades, pero hay mucho de eso. Y los costos, ojo con los costos también, que es otro temazo, porque depende de qué película ves, ¿no? Si te comparás con respecto al año pasado, estás mucho mejor, tal vez. Ahora te comparás desde diciembre del año pasado para acá, la situación es otra. De hecho, los márgenes de la cría de abril, la foto instantánea, a mí me da positivo solamente en el modelo de alta intensidad. El modelo que tiene cero... ¿Qué es el salado? Sí, pero con alto nivel tecnológico, 0,9 vientres por hectárea, 140 kilos producidos por hectárea. Imagínate que va full. Tenemos uno de 70, uno de 110, 120 y otro de 140. Bueno, hoy me da positivo el que tiene pastura, el que tiene algo verdeo, el que tiene un todo de calidad, el que fue a fondo. El que invirtió, el que invirtió. El que invirtió fue a fondo, que con estos precios de los terneros, salís a flot. Cuando los precios de los terneros están bajos, el que más invirtió a veces es el que más le duele. Y dice, uy, ¿por qué no hice el básico que no quedaba tan expuesto? Pero bueno, a lo que voy, los costos vienen creciendo a un ritmo muy acelerado, entonces el productor también está un poco preocupado, porque me dice, los 2 dólares 10 del ternero son fantásticos, pero los costos, el combustible, ¿Cuánto? Claro. Aumentó más... Y el costo de vida para ese creador también. El costo de vida, la inflación que en general, pero vos te fijás cómo aumentaron, no sé, las pasturas, los verdeos, combustible, alambrado, y cómo vienen aumentando los últimos meses y cómo la hacienda se viene quedando y no ves expectativas de subas en el corto plazo, entonces decís, tengo que tener algo de plata para encarar todos esos costos, todas esas inversiones. Y de ahí que en parte también vas vendiendo porque necesitas vivir. Sin duda. No podés retener todo, ternero, vaca... Diego, ese semáforo que por ahora está en verde, titilando, ¿cuándo puede pasar a ponerse en amarillo o rojo en tanto y en cuanto la economía desde la macro siga mostrando esta tendencia? Un Crowley Peck, una devaluación del 2% mensual, como vos decías, y una inflación que va a la baja pero está en torno del 10%, con lo cual recorta mucho poder para aquel que produce mirando con la mirada puesta hacia afuera, ¿no? Sí, está bueno el comentario porque ahora cuando nosotros, por ejemplo, analizamos el feedlot, que depende mucho del consumo eterno, entonces siempre decís, bueno, ¿cuál es la foto instantánea ahora? Y está suponiendo que el precio de la hacienda va a copiar a la inflación. Entonces, hasta ahora veníamos acostumbrados a decir, che, el novillito acompañará a la inflación, ¿cuál será la distancia? Si una inflación de 15 puntos subirá el novillo 15 puntos en 4 meses, y hoy te encontrás con una situación distinta porque la inflación viene bajando, entonces ya está en 11, mes que viene que está en 10, en otro mes, entonces cuando vayas a vender ese novillito ya la inflación está en 6, ojalá, más o menos, 6, 8. Entonces viene la inflación bajando y ya no tenés una distancia tan grande. Lo que pasa es que este animal que depende mucho del bolsillo del consumidor, ese bolsillo del consumidor viene muy diezmado porque estamos en una fase de recesión grande que tiene que ver con esa caída de la inflación también. Gran parte de que cae la inflación más allá de las cuestiones monetarias tiene que ver con que hay menos consumo. Entonces, ¿cuándo empezamos a ver que recupera esto? Última parte del año en la medida que empieza a bajar la inflación se empiezan a estabilizar los costos, se encuentran el equilibrio de los costos, esta cuestión de que muchos insumos están sobrepreciados y que empiece a aparecer la otra parte de esta historia que tiene que ver con los salarios. Hasta ahora venimos hablando de costos, cómo se actualizan, a qué nivel se estabilizan. Ahora falta la parte de los salarios, que sea la segunda parte, que viene también de la mano de las inversiones. Por eso también es importante todas estas cuestiones que se debaten en el Congreso de empujar proyectos que le den seriedad al país, le den una estructura para que el tipo que tenga plata venga e invierta en Argentina, cuanto antes, que no se demore mucho más. Pero para la última parte del año, 2025, tendría que venir la recuperación del consumo de Argentina y también en el mundo. En China las previsiones, otra vez que lo escuchaba el CEO de Minerva, que las proyecciones de ellos eran que para el 2025 China iba a recuperar el precio también. Entonces, bueno, hay que esperar este año de transición, de que se recupere un poco el bolsillo. Hasta ahora son todos golpes para el bolsillo del consumidor, pero a la larga vamos a tener una recuperación. Mientras tanto, tenés que hacer de todo un poco. y habrá que ver también cómo juega este conflicto siempre latente que se ha puesto un punto de llamado de atención muy fuerte el fin de semana con el tema Medio Oriente, teniendo en cuenta que Israel es uno de los grandes compradores que viene creciendo año a año cuando hablamos estrictamente de carne vacuna. Uno de los mejores compradores en materia de paga también, ¿no? Sí, de mejor paga y es estratégico por una cuestión de integración, no de lo que compra Israel, todo lo que es más que nada el cuarto delantero. Entonces, hace mucho más eficiente la integración y lo que sucedió este fin de semana más allá de todos los análisis y todo lo lamentable de la situación, obviamente, enciende una luz amarilla porque no es solo Israel, en definitiva, el impacto a China también que estaría del otro lado, ¿no? Que es uno de los clientes número uno tuyo. Entonces, no tenés que ver solamente los protagonistas, en este caso, Israel, Irán y algo de Estados Unidos y Unión Europea, sino también cómo se traslada lo que es Rusia y Rusia a China, ¿no? China no estaría de este lado, estaría del otro lado y es tu cliente número uno. Es muy pronto, pero nada más para entender un poco la geopolítica y cómo se mueven las cuestiones. China, desde que cambiamos el gobierno, parece que viene con un poco más de fiaca con la Argentina. Vos ves que pasan por Brasil y habilitan plantas, pasan por otros lados y tienen una voluntad de avanzar. me parece una velocidad distinta a la que tienen con nosotros. Son cuestiones también que yo las voy viendo a poquito, como que no hay una afinidad como había en su momento. Esto es la foto de ahora y bueno, y esto es lo del conflicto, no sabemos todavía si queda en esto, ojalá que quede en esto y que se vaya a una resolución pacífica algunas por todas, pero es inimaginable hasta dónde puede escalar. Y por lo que decías, recién no ves en China, que es nuestro principal comprador, 8 kilos de cada 10 que vende al mundo la Argentina van para China, no ves que haya una reversión en esta achatura de precios que tenemos ya desde hace un año y pico, ¿no? No, yo creo que no. Si bien la economía china va a crecer en torno a 4 puntos, que es mucho más de lo que va a crecer las economías occidentales, todavía sigue latente esta cuestión de que los consumidores chinos están enfrentando un proceso como de recesión, mucho ahorro preventivo, mucha cuestión de inseguridad, cuestiones que antes me cubría el Estado que ahora no me las cubre. Entonces yo por las dudas no puedo gastar más de lo que tengo ahora o me tengo que cubrir ante un eventual, no sé, problema de salud, por ejemplo. Entonces, se están recortando mucho los gastos, se están trasladando los consumos, eso lo informó Luzga, emitió un nuevo informe trimestral y te dice, mira, los chinos están comiendo proteína, pero se están trasladando proteína cada vez más barata. Entonces vas hace un año donde los chinos encima no están muy selectivos, donde el poder de compra está diezmado, si bien compran mucho y vienen con importaciones récord, están low cost en lo que es las compras y en ese low cost viene Brasil y nos pasa por arriba. Porque nosotros no estamos para competir en un mercado tan de commodity, tan de volumen, ahí Brasil tiene una diferencia grande, tomando como ejemplo la vaca, el novillo, los tres dólares versus los cuatro dólares de Argentina. Entonces si el mundo te dice, mira, Más allá de que después el productor se haga de tres dólares y no de cuatro cuando los quiera hacer reales a los dólares. Exactamente, pero el China que te dice, mira, compro carne, sí, compro un volumen, sí, pero hoy puedo pagar esto y en eso puedo pagar esto y resigno calidad, Brasil pisa el acelerador y nos pasa por arriba. Por eso también hay una migración muy grande en países como Uruguay de envíos que iban antes a China y empiezan a ir a Estados Unidos, porque Estados Unidos encontrás en una fase de retención muy grande, tiene el stock más bajo de los últimos 73 años. Sí o sí tienen que abrir más importaciones, están pagando más, entonces mucho volumen que antes iba para China empiezan a ir para Estados Unidos. ¿Argentina no se puede cobrar en ese tren? Sí, pero siempre acotado de las 20.000 toneladas, esas 20.000 toneladas que tiene Argentina, que tiene Uruguay, Brasil tiene 65.000, es muy poquito, las vamos a cumplir, es 20.000 toneladas de enero a diciembre, después pagas el vencer. Por lo menos para aprovechar esas 20.000 toneladas con cortes de calidad, sí, ¿qué se puede? Sí, lo que pasa es que, principalmente lo que se exporta a Estados Unidos tiene que ver con el trimming, los recortes de los despostes, ese trimming 90 CL o BL que tiene que ver con... Carne magra. Carne magra, que ellos la mezclan después con la carne que quedó puertas adentro de Estados Unidos y hacen alimentos procesados, se consume mucha hamburguesa, algo así como el 50% de la carne se consume en forma hamburguesa, entonces importan mucho de eso, por eso la competencia con China, si no habría tanta competencia, si me comprarían en Estados Unidos todo corte de alto valor, quizás no habría conflicto o no coincidiría con China, pero cuando termina siendo vaca o toro que va de forma magra para Estados Unidos, ahí empezás a recalibrarte un poco, decís, bueno, hasta ahora eran 20.000 toneladas, pero ahora hay tanto diferencial de precio entre lo que paga Estados Unidos internamente y los precios de Argentina que una vez superadas a barreras las 20.000 toneladas, probablemente también me sigue sumiendo a Estados Unidos, y los Estados Unidos llegó para quedarse por un tiempo, no va a ser inmediata la recuperación de stock. Entonces me parece que hay que ver todo el mundo, lo de China está muy bueno y ha sido muy bueno y va a seguir siendo muy bueno, y yo desde mi punto de vista considero que el futuro a nivel mundial de la carne viene por el lado de Asia y cada vez menos de Europa, entonces lo de China perfecto para cierto producto, lo de Israel espectacular para otro producto, Europa también y Estados Unidos, esto es apertura básicamente, hay que darle un empuje con las cuestiones comerciales, no podemos pagar en todos lados peajes. Arancelarias, claro, peajes en el buen sentido, son todas arancelarias, voy a China 12%, Australia te va a cero y está cerca, voy a Estados Unidos me paso a la 20.000, pago 26, Australia tiene 450.000 toneladas, voy a Europa, salgo de las cuotas a un precio imposible, cada vez me piden más cosas, a nivel país hay que buscar otra estrategia, después a nivel productor estará el que todavía le sigue siendo un gran negocio a Europa y lo va a seguir haciendo y va a dar las respuestas ambientales, va a encontrar el nicho, va a ser un buen negocio, el que va a ser China y hace su nicho en China le va a ir muy bien también, el que hace Estados Unidos también y el que hace consumo interno acá también, no es una cuestión de demonizar el consumo interno de que siempre vas a hacer un postergado. Sigue siendo el principal cliente. Sigue siendo el principal cliente y yo, en este consumo que es más chico, no sé cuántos, 43, 44, 45 kilos, esto va variando de acuerdo a la producción y a la exportación de cada mes, hay un segmento que pesa cada vez más en ese menor consumo que tiene que ver con el ABC, ese ABC que es el premium, eso que ves en Canoeira, che, 2300, 2400, lotes puntuales, lo vinieron a buscar, lo pagaron, que eso no los toca a nadie, o sea, consumen, pagan continuamente, es el hotel, es el restaurante, es la exportación interna que digo yo para los turistas, que busca lo mejor y está dispuesto a pagarlo y no hay crisis, no hay nada que le pegue y eso va a seguir estando. Entonces vos, Silvio, me decís, no, mira, digo, yo hago filo, pero los 2000 que vemos acá en Canoeira, los 2100, no, yo 2300, 2350, tengo tropas parejitas, máxima calidad y hago 300 pesos de diferencia y ahí te cambia completamente el número y más así, a mí el filo con este maíz, tengo un número bárbaro. Mirá. Y con una envernada que está más cerca de los 2000 que los 2100 ahora. Sí, tenemos, a la semana pasada, cierre de un, el número de una encierra corral para consumo interno me da algo así como 30.000 pesos positivo por cabeza, la foto intandania, macho y hembra, 50 y 50. Ahora, al precio de venta, algo así como 2100 pesos, 2100 pesos, novillito y vaquillona. Si mejorás la venta en 150 pesos, más que duplicás el margen. Entonces, decís, ¿qué tengo que hacer para en vez de estar en ese promedio, esos 2100, estar 100, 150 pesos arriba y tener una duplicación del margen? La variable número uno por lejos es el precio de venta en el corral, segundo viene el ternero que es muy importante, tercero la eficiencia de conversión y cuarto viene el maíz. Ahora, el precio de venta que no lo podemos arbitrar todavía, ojalá que en un futuro con un mercado más estable volvamos a plantear el tema de un mercado de futuro, pero es clave esa diferencia, ¿no? También ahí, así como te dije recién hace un ratito de la cría, el que vos fue a full le va bien, el corral que laburó muy bien, con muy buen alimento, con muy buena genética, con lotes homogéneos y está haciendo una diferencia muy grande que está dentro de los máximos que mostrás vos todos los días en el mercado de canuelas y tiene un número completamente distinto. 30.000 de piso de ganancia en un ciclo de corral. El 30.000 mío es el base, 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 base. El de piso. Sí, pagás todos los gastos comerciales, tenés una eficiencia de conversión de 7 a 1, tenés algún flete, tenés desbaste, es el base. Yo eso es el que digo, si vos hacés lo que yo te muestro en mi carpeta ganadera, estás en problema. Sí. Porque no te destacás en nada. Yo siempre digo que el filotero se tiene que destacar en algo. O tenés que tener maíz, o tenés que tener ternero, o tenés que tener una hacienda de calidad y un cliente que te pague, o tenés que tener carnicería, o tenés que estar integrado con la industria, algo tenés que tener. El filo para mí no es un negocio de buenas voluntades, de ganas, de buena onda. Para mí, algo tenés que tener. Entonces yo siempre digo, esos 30.000 es el escenario base. Después de ahí, algo me tenés que mostrar que sos distinto porque si no vas a estar complicado. ¿Y produciremos más novillo? Es la última que te hago, teniendo en cuenta la escasez que venimos viendo y sobre todo si analizamos la última faena, la caída de novillo en faena durante el mes de marzo. Impresionante, sí. Ah, lo sigo. En abril, dato provisorio de envíos de Senasa, de envíos de Hacienda a través de Senasa, el dato, ¿cuánto era? 16% abajo de abril del año pasado. Bueno. En el parcial de abril. Ratificamos. Y viene bajando, bueno, la faena en general y la participación de novillo que también va de la mano de los números de stock que te indican tenés el stock más bajo de novillo de los últimos años, de la serie. ¿Se va a revertir eso? Yo creo que sí porque estamos viendo que se está iniciando ese proceso que no es inmediato que tiene que ver con la recría. Acá es fundamental la recría. Hacer recría a pasto o aunque sea recría a corral pero las recrías se están dando. Este año vimos una mayor voluntad de hacer pasturas, de hacer verdeos por más que estaban caros para el ganadero pero se hicieron igual porque es una excelente inversión porque el ternero recriado tiene muy buen precio y tiene muy buena expectativa de precio porque se sumó la industria y pisa fuerte y te va a buscar ese ternero recriado. Entonces el novillo seguro de hecho la industria lo está yendo a buscar ahora porque no aparece del lado del productor la industria misma se va generando su propio novillo algo así como el 30% de la faena de una industria exportadora la tiene asegurada con hacienda propia en Corrales. Este año hay un boom me parece de lo que es la hotelería para la industria ya venía de antes pero este año se ha destacado mucho más. Entonces el novillo va a aparecer pero hay que darle tiempo el tiempo de los biológicos de las recrías el tiempo de convencer aún más productores que eso tiene que ver con los precios esto hablamos en la primera parte de la nota de que todavía no hay tanta certeza tengo muchas ganas expectativa full pero veo los números y no me cierra tanto pero va por ese lado la cuestión. Me parece que vamos hacia una mayor producción de novillo con terminación a Corral el mundo creo yo que prefiere esa terminación hay nicho de pasto y el que hace pasto sigue haciéndolo y le van a pagar bien y está espectacular pero hablamos de Asia y el mercado asiático el premium busca mucho la gracia intramuscular y lo homogéneo entonces también hay que ponerle mucha cabeza pensar ese novillo además de novillo de cabeza de unidad el novillo como tal empezar a hablar de calidad venimos atrasadísimos hablando de precio y cantidad no tenemos y no vale bueno tenemos que empezar a pensar que vamos a tener más novillo que va a valer pero también trabajar en la calidad para llegar a mercados que pagan un diferencial Estados Unidos en China le paga 10.000 dólares la tonelada nosotros estamos a que no sé estamos ni al gas 60% claro bueno estamos en una primer parte de la historia con China ya llegará ese momento pero bueno me parece que hay un montón de oportunidades una que te la dan las instituciones que es el cambio de gobierno y las incentivos que son las responsables de generar incentivos y después las empresas están canalizando en estos momentos esos incentivos por un lado están atajando penales todos los días pero por otro lado están viendo hacia adelante hacia dónde va la cosa buscando el propósito decir bueno hacia dónde vamos la mayoría está convencido que es novillo pero entre ese novillo también una parte seguramente va a ir a consumo y una parte también y no está mal quedarán recría mucho que antes sea novillo hoy termina el ternero recriado y le da otra cosa soy fuerte en esto esta mimilla entiendo que hasta acá en mi negocio se lo vendo después a Silvio que es muchísimo más eficiente que yo además tiene carnicería tiene frigorífico y tiene otra lógica de negocio sale el Excel que le muestro yo y así funciona la cadena cada uno tira para su lado pero en total hay una sinergia que hace que el total sea más que la suma a las partes se van reconvirtiendo los actores se van sumando nuevos eslabones también a la cadena placer como siempre Diego gracias por venir bueno gracias a ustedes un saludo a todos los televidentes que nos acompañan esta mañana de lluvia si señor está lindo para ver la tele un rato más con tanta lluvia en diferentes rincones productivos del país canal rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada televisados y por streaming y como siempre toda la información de elrural.com que consultas para decidir bajate la app y mantenete siempre informado